Noticia de último momento, urgente, ahora En 2020 los alumnos de Observatorio y de Medios de Quinto Comunicaciones escribimos al aire con barbijo, pero nunca sin aliento Sabemos que en 8 o 10 minutos es imposible resumir todo lo trabajado durante el año De todas maneras esperamos que puedan apreciar el compromiso y entusiasmo que tuvimos Quisieron taparnos la boca, quisieron silenciarnos, quisieron hacernos callar y no se dieron cuenta de algo Que somos Quinto Com 2020, que somos 30 adolescentes con energía y alegría incontenible Y a pesar de la pandemia más letal del siglo XXI, quisimos estar en la radio y tener nuestro propio programa Al aire con barbijo Hola, hola, muy buenos días Bienvenidos al primer capítulo del programa Quinto Com del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús Al aire con barbijo es el nombre de nuestro programa porque ni la pandemia podrán detener nuestras ganas de hacer radio Con información y entretenimiento Buenos días, Clara, ¿cómo estás? Buenos días, Valen, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Ustedes? Bien, bien, gracias Flor, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Buen día Y Lula, ¿cómo andas? Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Y quien les habla, Valentina Moreno También está Rodolfo en la gestión multimedia y nuestros profes Mario y Caro en coordinación general Amamos hacer esto ya que nos permite mantenernos en contacto con nuestros oyentes durante estos tiempos tan difíciles Así que empecemos como se debe Hoy les traemos una edición de nuestro segmento Relunes Acá en este segmento estamos con Valentina Andrino Hola Valen, ¿cómo estás? Hola, buen día También está Agustina Filipich Hola Agus, ¿cómo va todo? Hola, buen día, ¿cómo va todo? ¿Está Facundo Martínez Canto? ¿Cómo andas, Facu? Hola, buen día, ¿cómo va? Y quien les habla, Nicole Circe de Gino Rizo Yo soy Mía Sanz y estoy junto a Constanza Scarponi Hola Coti, ¿cómo estás? Bien Y a Nicole Chedid Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Mía, ¿cómo estás? Bien, vamos a comentarles acerca de la educación post-pater Soy Victoria Carrer y estoy acompañada de Lola Borrajo Hola Lola, ¿cómo estás? Hola, buen día Florencia Spinelli Hola Y Paula Luen, ¿cómo andas, Pau? Hola, muy bien En el programa de hoy vamos a presentarles una porción de actualidad en el mundo Muy buenos días a todos Nos encontramos en el segundo capítulo del programa El Aire con Bardijo organizado por los chicos de Quinto Conco Al ser 30 nos rotamos la conducción y hoy me acompañan Pilar Campagnoli Buenos días a todos Y Malena Giorgi Muy buenos días a todos Y quien les habla, Lara Sarri Hoy vamos a hacer una entrevista y presentar un comentario audiovisual El lunes 19 de octubre en el segmento Compas les traemos junto con Renata Borjnia Hola, buenos días Nara Rodríguez Hola, buenos días oyentes Ezequiel Rosato Hola a todos Y quien les habla, Lucila Jackson Un programa de entretenimiento para empezar la semana bien arriba Y abrimos la sección Relunes En la cual vamos a presentar un radioteatro Estamos acá con Milagros Gallego Hola Mili, ¿cómo estás? Hola, bien y lista para el programa Perfecto Acá presente está también Ezequiel Rosichner Hola, buen día Hola Eze Y también nos acompaña Luana García Hola Luana Hola, buen día Y quien les habla, Morena Juárez Quien les habla es Lázaro García Palazzo Y estoy acompañado por Bianca Pereira Lucas Caprile Y Iván Gallinado Tuvimos actualidad Investigamos y producimos contenido periodístico de interés general Observamos e interpretamos la realidad Aunque a veces sea tan difícil de comprender Y también tuvimos opinión Pusimos nuestra mejor energía No solo enfrentando las dificultades Sino reflexionando sobre ellas Así surgen los comentarios sobre educación en épocas de pandemia Este acontecimiento fue un gran cambio para nuestra vida Ya que perdimos la rutina escolar que veníamos haciendo hace más de 10 años Pasamos de salir todos los días a no pisar la calle durante meses Pasamos de ver a nuestros amigos todos los días A verlos a través de una pantalla únicamente Pasamos de tener 9 horas al día de clases 5 días cada semana sentados en un banco A llevar adelante las clases mediante internet únicamente Las clases Nuestras casas se transformaron en el colegio Y el colegio se transformó en nuestra casa Les recomendaríamos a las autoridades educativas nacionales y provinciales Mantener algunas clases presenciales Y algunas clases virtuales Cambiando días Por ejemplo ir dos días a clases presenciales Y los otros tres clases virtuales Y cuando vayamos a clases presenciales No tener las horas que normalmente tenemos Podríamos ir empezando de a pocas horas Otro cambio que nos parecería productivo Sería quitar el sistema numérico Ya que nos parece ineficiente a la hora de evaluar Nos dimos cuenta que hemos aprendido de igual manera Que en otros años Y se demostró que el sistema numérico Solo genera una dependencia y una obligación Para los jóvenes De memorizar e intentar aprobar Más que aprender Un momento Aquí me comunican de producción Que hay material exclusivo Entrevistas a celebridades Y juegos de entretenimiento también Buenísimo, vamos a verlo Yo les puedo asegurar Que el chat entre los profesores arde Y no arde necesariamente para criticarlos a ustedes Ni mucho menos Sino con dos cosas muy importantes Lo que les preocupa de ustedes Sobre todo cómo están Yo creo que más de uno de ustedes se sorprendería De todo lo que los profesores se preocupan De cada uno El que se conecta El que no se conecta El que dijo que iba al doctor El que volvió El que dijo que su tía está enferma O sus papás Todo eso es permanentemente Una unida y vuelta entre profesores Entre los distintos profesores A bajar y a corregir Fue un trabajo de un mes y medio Un poquito más Y tuvieron la paciencia De que yo lo llamara Hiciéramos llamadas virtuales Para poder corregir paso a paso Para que la marca termine Comunicando lo que ellos querían Y la verdad que quedé súper satisfecha Encontrar nuestra marca También fue otro proceso Que tuvimos que hacer Si lo queríamos hacerlo personal Y lo decidí Y ya está Cualitativamente en calidad Creo que ha superado algunos cursos De presencialidad Estuvimos trabajando en la unidad del barrio Como espacio de socialización Y de producción cultural Tuvimos que buscar mucha más información Pero ya teníamos una base armada Más o menos de cómo sería el proyecto Formato del trabajo Claro ¿A qué serie pertenece La siguiente intro? Vikings Pero ni se tiró las opciones Gran serie Belén La pregunta para vos ¿Cuántos Oscars Obtuvo la película Titanic? 5 7 10 O 11 Voy a decir 7 Un poquito alejado Era 11 Y en la última dinámica de este juego Van a tener que continuar la canción Luego de escuchar un pedacito De la misma Comenzamos con la primera canción Que es para Andrea Después de cerrar la puerta Nuestra cama Espera abierta La locura Apasionada Del amor Y entre un Te quiero Y te quiero Voy remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor Es de Gilda Vamos con la segunda Que es para Fernando Ya que el amor De música ligera Nada nos Etcétera Está bien Seguimos informando También hubo una sección sobre ciencia Porque nuestro trabajo se remontó en el tiempo Realizamos el ciclo notablemente Investigaciones sobre los inventores Que cambiaron nuestra forma de comunicarnos Con las primeras palabras que circularon Sobre el cielo de Buenos Aires Comenzó la rica, intensa y entrañable Radio Nuestro País El telégrafo de impresión directa Fue un aparato fascinante Tanto técnica como estéticamente Resulta muy llamativo El elegante cuerpo de madera y metal Pero sin duda Lo más curioso Es su teclado Compuesto por 14 teclas blancas Y 14 teclas negras Disculpen Me llegó un mensaje de un amigo que vive en Dubái Me acaba de mandar una foto de su viaje Qué loco, ¿no? Que él estando del otro lado del mundo Me haya mandado una foto Y yo la haya visto en cuestión de segundos Pocos lo saben Pero que esto pueda pasar Es gracias a Tesla La sociedad no está acostumbrada a ver películas Pero poco a poco el invento fue adquiriendo mayor éxito Esto se debió principalmente a la utilización del cinematógrafo para contar historias En 1897 Tras muchas pruebas Logró la primera transmisión Pero como el gobierno italiano no le dio importancia Se fue a Inglaterra y patetó el invento como sintonía o telegrafía sintónica Seguramente había imaginado un mundo mucho más cálido y amigable para sus habitantes Como lo demuestra la salamandra Una estufa de hierro que al mejorar la combustión reducía el humo y los gastos de energía Según la revista Fortune El producto más exitoso de todos los tiempos comercializado en los Estados Unidos Y lo que nos faltó, espectáculos Es el momento de viajar con la imaginación junto a los radioteatros Producidos e interpretados por los alumnos del Quinto Com Para los más pequeños, cuentos infantiles Y para los más grandes, de terror Pero antes, quiso preguntar a una ardilla Vieja y sabia Señora ardilla ¿Sabe usted cómo puedo llegar a las estrellas? Amigo Cocuyo No conozco camino alguno que lleve al cielo Afuera se ha desatado una tormenta Gary, esto no me gusta nada Te dije que no era buena idea venir a la montaña hoy Jane, relájate Todo va a estar bien Al menos encontramos donde refugiarme Pero ese lugar es espantoso ¿Ya vieron las paredes? Este sitio no me gusta Hay algo malo aquí Salgamos por favor Con esta lluvia, imposible Es más seguro permanecer aquí Además, no parece que haya nadie Reiteramos, es imposible resumir en 8 o 10 minutos todo lo trabajado en el año Por eso les dejamos el enlace que aparece en pantalla para que puedan apreciarlo mucho más Esto fue todo Recuerden que el pronóstico del tiempo para toda la Argentina es inestable Por eso es muy importante que sigan estos consejos Cuidarse Informarse Y especialmente pensar Chao, hasta la próxima Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le pucho el pecho de arranque Erizándose la piel Rodrigo Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 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 Con un promedio de 10